¿Qué es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales? Aquí en CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, siempre decimos que hay un elemento que nos distingue en relación a otras redes o organizaciones similares. Es la articulación justamente de tres componentes que son esenciales en nuestro trabajo. En primer lugar, es una red de académicos, de intelectuales que trabajamos en el campo de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. Pero trabajamos en articulación, en conjunto con los movimientos sociales y con quienes están en el campo de las políticas públicas, eso que se llama, por una mala traducción, los hacedores de política. Y eso es lo distintivo de nuestra organización. Además, trabajamos con un propósito muy claro. El propósito es producir conocimiento, sin lugar a dudas. En eso muchas organizaciones lo hacen. Pero el objetivo no es solamente el placer de conocer, que sin duda es un lindo placer, pero es conocer para transformar la realidad. Transformar la realidad hacia los principios que nos orientan como organización. Derechos humanos, justicia social, equidad, igualdad, ampliación de la democracia, etcétera, etcétera. Después hay otro elemento distintivo de CLACSO, que es que es la red más grande de todas. Somos una red de redes, en realidad, que en este momento reúne a más de 700 centros dentro y fuera de la región. Y si tomamos los centros y lo multiplicamos por el número de investigadores, investigadoras, estudiantes que participan cotidianamente en nuestra institución, bueno, somos la red global de ciencias sociales y humanas más grande que existe. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.